Que yo me muero sin ti Que desde que huiste la paso llorando sin ti Y crees que no, no podré seguir Que estoy deprimida desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando que paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti Te aviso que yo, soy mejor así